Un hombre de unos 50 años de edad sufrió una caída que por poco le quita la vida en los farallones de la laguna de Masaya, sector conocido como Las Cruces. Se desconoce que hacía en horas de la noche Marlon Silvio Marín en esta zona que es bastante desolada y un tanto riesgosa. Lo cierto es que sufrió una caída de al menos 20 metros, siendo rescatado por los bomberos unificados, quienes al recibir la llamada de emergencia se presentaron de inmediato. El misterio es por qué Marlon Silvio Marín, de 54 años, fue encontrado en esta zona. No tenía evidencias que realizar alguna labor como la pesca, sin embargo, parecía estar bajo los efectos del alcohol, es algo que está investigando la Policía Nacional. Cabe señalar que este sector de Las Cruces es bastante complicado, debido a la topografía del terreno, no es recomendable estar allí a causa de la oscuridad. Pero también de animales, que podrías encontrarte sobre el camino, ya que esta zona es boscosa y podría haber hasta serpientes. En Crónica TN8, Telma Benavides.